En un momento en que la señora Ecospedal ha aplicado en esta región recortes como los que acabamos de comentar y recortes importantísimos en todas las políticas sociales que afectan a la gente más vulnerable, mujer y mayores, donde se están despidiendo a los funcionarios públicos, al personal sanitario, donde los parados cada día engrosan más nuestras listas del paro, la señora Ecospedal no puede permitir esta actitud. No se puede tener el lujo de favorecer la elección de su marido. Si pide sacrificios a la población, la primera que tiene que sacrificarse es ella. Esto nos parece que es un motivo suficiente para que la señora presidenta, la señora Ecospedal, hoy presente su dimisión como secretaria general del Partido Popular y pida perdón a todos los castellanos manchegos. No se puede resolver o no se puede plantear en medio de una situación de crisis económica como la actual, este ajuste ideológico que está haciendo la derecha. No se puede plantear que ante esto la única solución es perder derechos, es la austeridad para unos, por cierto, para los que no son responsables de esta crisis y la no austeridad, el seguir viviendo bien para los propios del Partido Popular, como antes hablábamos, y para todos sus aliados. Por lo tanto, queremos plantear otro proyecto, que es el proyecto que ha ido creando y construyendo el Partido Socialista junto a Juventudes Socialistas durante mucho tiempo, que es un proyecto de igualdad y de bienestar para toda la ciudadanía.